Por segundo día consecutivo, sigue cerrada la Escuela Juan Luis de Alarcón. No así la circulación de esta calle, Benito Juárez. Están en respuesta a un documento. El recurso ya llegó, es decir, el maestro. Sin embargo, no trae los documentos oficiales que acrediten su base para estar definitivamente en esta Escuela Primaria Juan Luis de Alarcón. ¿Están a la espera de que llegue ese documento? ¿Qué nos puede informar sobre este bloqueo que todavía sigue? Ahora es la escuela, está cerrada, pero ya la calle ya no. ¿Ya hay solución? Sí, ya hay solución. Ahorita la maestra ya llegó, pero no trae documentos. Entonces aquí lo que decimos es que papelito habla. Con respecto a lo del bloqueo, en agradecimiento al ayuntamiento que nos mandó un recurso. No lo aceptamos porque es interino, nada más tres meses. Y lo que buscamos nosotros como padres de familia es que sea permanente para la escuela. Entonces por esa situación es de que ya no bloqueamos la escuela. Ahorita vamos a esperar a que nos llegue el documento. Y inmediatamente, llegando el documento, abrimos la escuela. ¿Esta maestra de dónde viene? La mandan de Cacahuamilpa, ¿sí? ¿Y su situación cuál es con respecto a quedarse en esta escuela? Que sí, ella está aceptando quedarse aquí, siempre y cuando traiga su documento. También ella nos comenta. ¿Este documento de dónde viene o cómo le van a hacer? El documento viene expedido desde Chilpancingo. Nada más que nos dice el supervisor que el jefe de departamento, me parece, no le ha firmado. ¿Sí? Entonces que ahorita ya iban a buscar la manera de buscar la firma y traerlo hasta acá, hasta Taxco. Pero entonces, ¿cuál sería la situación entonces en la escuela Juanres de Alarcón? El hecho es de que necesitamos, vuelvo a reiterar, el documento que acredite que efectivamente la maestra ya se va a quedar con nosotros. ¿Sí? Hasta que se jubile, ahora sí. Sí, sí, así es. O se quiera ir otra vez ella. Sí. Entonces, nada más están esperando ese documento. Si llega hoy, ¿hoy se apertura? Sí, si llega hoy, hoy inmediatamente le abrimos la escuela. Sí. ¿Y si no llega? Otra vez nos seguiremos esperando y cerrada la escuela para presionar, ahora sí que al secretario de Educación y a su gente que está a un lado de él. Muy bien. ¿Cuál es la opinión de los padres de familia con respecto al bloqueo que están haciendo ustedes? Sí, ellos están de acuerdo, ellos están de acuerdo, ya platicamos con todos los grupos y nos están apoyando, nos van a seguir apoyando por el beneficio de la escuela. A las 11 de la mañana fueron abiertas las puertas de la escuela Juan Luis de Alarcón, primaria, turno matutino, donde ya se cuenta con un maestro para el tercero B, grupo afectado que durante más de 30 días careció sin un docente. Ya se solucionó y por tal motivo se abren las puertas y reinicien sus clases normalmente.